¿Qué tal amigos? Hoy estoy en un día nublado y creo que va a llover, va a estar fuerte la lluvia, se ve muy nublado Bueno, pero el día de hoy exactamente el clima está como yo lo quiero, está muy blanco Y quiero hacer algunas pruebas con esta camarita, ya se la conocen, la GoPro 10, nos acaba de llegar Y vamos a ver un Typebar, vamos a hacer una cámara rápida como dicen por ahí Me encuentro aquí en el centro de Ciudadanos, en Hualcoyo, con una GoPro 10 y voy a Tecama, a Ojo de Agua Vamos a ver qué tal nos resulta, cuánto tarda, cuánto gasta de memoria, cuánto gasta de pila Vamos a obtener la mayor información que se pueda, ahorita, bueno, trae algo de pila Y bueno, pues ahí está, vamos a iniciar aquí en Ciudadanos, Hualcoyo, con 40% de batería Y lo dejamos en automático, así como está los ajustes, pues vamos a avanzar y a ver qué nos resulta Aquí le ponemos, vamos a probarla el día de hoy con GoPro 10 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, que creen, no duró la pila de la GoPro, se terminó Solo llegamos aquí a las Américas y el 40% de batería que traíamos, se terminó, ahorita está cargando, tiene 2%, el Tile Warp, este que está aquí de este lado, es que la verdad si está muy buena el Touch, pero mis dedos están muy gastados, le puse en auto y pues se acabó la batería, o sea que nos dio muy poquitititita pila, porque la verdad no son muchos kilómetros de Nesa, de Catepec, voy a ver ahorita el mapa, son 20, 30 kilómetros y se terminó la pila, ahí vamos a dejar ese video pendiente, después haremos otros, conectada, a ver qué tanto, muchos dicen que se calientan, otros que no, a mí no se me ha calentado, no se me ha quedado pasmada, lo que sí que me pide una memoria SD de B30, traigo B10 y al principio del video queda un borrocito, haciendo manchitas, después ya todo perfecto, y bueno pues ahí está mi video, espero que les haya servido, la gente que tiene GoPro, con 40% no te va a alcanzar para hacer un cámara rápida, necesitas tener mucha batería, y eso que traía la pantalla apagada, se descansa después de un momento, creo que un minuto o dos la traigo por ahí, uno o cinco minutos creo que se descansa, y no estás usando las pantallas, solo está grabando, pero sí consume muchísima batería el Tile Warp, y bueno pues ahí está, se los dejamos, mi nombre es Everardo, nos vemos en un siguiente video, si te sirvió este video, si te gustó, deja tu comentario, tu like, manita arriba, y deja en los comentarios algunas preguntas de otras pruebas que quieres que le hagamos a esta GoPro 10, que es la nuevecita, todavía no está de venta en México, nosotros ya tenemos gracias a Amazon Estados Unidos, y pues ahí está, los resultados, se acabó la pila, no duró mucho, nos vemos, chao, chao.